Todos los reinos de este mundo, el Señor quita y pone reyes. Está hablando en relación a todos los gobernantes de las naciones que habitan en el mundo. Porque nosotros vemos buenos y malos, ¿verdad? Dice que Él quita y pone. Pero Satanás no es el que tiene el control del mundo. Satanás tiene el dominio, tiene las cosas. Pero no lo tiene de manera legal. ¿Por qué? Porque no pagó el precio por ello. Fue un estafo, un engaño a Adán. Por lo tanto, todo lo que va a hacer aquí, tiene que primero solicitar el permiso al dueño de todo, que es Dios. Por eso dice, él rápido, por ejemplo, dice, ¿qué quiero ponerle de líder a fulano? Primero Dios la examina si esa persona no quiere saber nada con Dios. Primero, ¿no? Porque el profeta dijo, no quiero a ningún amigo, a ninguno lo quisiera en el gobierno. Porque va a salir como un delincuente. Y lo que dice que entran con un buen deseo, pero... Entran buenas personas. O sea, la persona no es mala, es la unción que entra ahí. Porque mira, cuando aparece Adán y le dice, le dice, yo quise venir, pero estuve 21 días, dice, de batalla. ¿Por qué? Porque el rey de Persia no me dejaba venir, el rey de Media. Pero no eran los reyes naturales. Porque los reyes naturales son los que conocemos. Pero los que realmente Dios conoce, no son los naturales, son los espirituales. Es decir, el diablo tiene dividido su reino. Hay gobernador. Por eso Pablo dice, nuestra lucha es contra esos gobernadores principados, de las huestes virtuales de maldad, las regiones invisibles, las regiones celestes. Entonces, ahí la palabra nos empieza a mostrar que hay un, así como hay un gobierno, ¿cómo es el mundo invisible? Así como es el visible. Porque el visible es el negativo del invisible. El invisible en realidad es el real. Pero la persona termina, el profeta dijo, la persona nada más termina siendo un títere, ¿sí? del enemigo. O bien, ¿sí? Un hijo de Dios. En el mundo de Dios, Dios no te manipula. Dios te enseña la verdad y tú decides. Y cuando tú decides, entonces Él actúa, pero Él te hace saber qué va a hacer en ti, qué va a hacer contigo. Él no te lleva con engaños, en cambio el diablo te dice, mira, mira esa mujer, qué bonita, adultera con ella, fornica con ella. Pero no te dice la consecuencia. ¿Sí? En cambio Dios te avisa la consecuencia. Por ejemplo, si tú tomas mi palabra, ¿no? Y entras en un nuevo nacimiento y recibes mi espíritu, entonces el fruto del espíritu es este. El resultado va a ser este. Y a ver, amor, gozo, papas, y te empieza a enseñar el resultado. Y también te enseña el resultado y se toma del otro árbol errado. Entonces es así, cuando cada demonio quiere hacer algo, por eso dice la Biblia, Dios es el que hace. ¿Por qué? Cuando vino, cuando vino este espíritu en los días de acá, le dijo, quiero ir a, quiero ir a hacer espíritu de mentir en la boca de los profetas. Le dijo, ¿qué, cómo, cómo lo haces? Voy a mentirle. ¿Por qué? Porque yo no conozco en tu palabra. Por lo tanto, yo voy a entrar en el mundo. Le dijo, ¿está bien? Vaya. O sea, cada diablo que va a hacer algo, cada gobernante que va a entrar, primero Dios es el que aprueba. Pero el quién lo hace, quién tiene el plan y el proyecto, es el diablo. Entonces, dice el diablo, dice, yo quiero entrar a esa persona, a ver, ¿por qué? Dime, ¿por qué? Por eso dice Daniel 12, ¿cuál es la batalla que tomó lugar? Perdón, Apocalipsis 12. Dice, en esa batalla fue lanzado el acusador de nuestros hermanos. Y los acusaba, dice, de día y de noche. Entonces, el diablo viene y nos insta a hacer algo. Pero luego toma nota, graba el video, lo que sea, va y te acusa. Dice, mira, tus hijos han hecho esto, 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 dame, dame autorización. Pero Dios es paciente, porque Dios dijo, yo le doy tiempo primero, que se arrepienta. Desde el primer día que falla, va y te acusa. Pero Dios va al demonio, solicita esa acusación que lo apruebe Dios, pero Dios no la aprueba. Porque dice, a cada uno yo le doy tiempo. Y se arrepienta. Porque el mismo Señor dijo, cuando una persona falla, ¿qué tiene que hacer? Ve y dile. No te hace caso, lleva otro contigo. No te hace caso, habla con otro, lleva testigo. No te hace caso, dile a la iglesia. Y si aún así no quiere, ahora sí tiene por gentil y publicano. Yo estoy mostrando que hay un proceso. Por eso una persona que entra al mundo de la política, sobre todo en esta zona. Porque el profeta dice, por ejemplo, hay países donde Dios obra y es donde el diablo obra. Por ejemplo, cuando los países estaban, Dios estaba obrando por Europa, la corrupción, la inmoralidad estaba, y el pecado estaba en Europa. Ahí es donde se movía la inmoralidad de gobernante, de religioso, de todo. Pero hoy día dicen, el evangelio ha ido viajando de oriente a occidente, pero también ha viajado el pecado. Por eso que tú no encuentras a gente ya buscando pervertirse, tatuarse y toda esa cosa por Europa. Y la gente tranquila, lo único que son, lectores, turismo, y todo bien. No están buscando en bandías, ni nada. Habrá por ahí, pero los que están haciendo su cosita son los latinos que van por ahí. Sí. Pero toda la fuerza, la fuerza de la palabra, la fuerza de las tinieblas, toda la fuerza está aquí, en el final, en el atardecer, en el ocaso, en el fin, en el occidente. Sí. El occidente. Todo eso. Pero más fuerte vemos que está en el sur. Porque donde Dios obra, dice, el diablo es pobre. Por eso mira, el profeta dice, viaja todo. Entonces el diablo trabaja, ¿para qué? Para lograr, dar una razón, ¿por qué tengo que entrar por una persona? Dios es el que autoriza. Por eso, cuando Judas hacía tantas cosas erradas, tantas cosas erradas, igual Israel, Dios los iba ahí, 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 dando tiempo, dando tiempo. Pero llegó un momento donde dice aquí la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Jesús habla y dice, versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se convivió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar, que hay un traidor, que me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase, ¿quién era aquel de quien él hablaba? Entonces recostado, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, ¿a quien yo le diera el pan mojado? ¿A quién él es? Mojando el pan, lo dio a Judas, cariótico de Simón. Escucha esto, después del bocado, y Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, haz lo que, lo que vas a hacer, hazlo, lo más pronto. Cuando Jesús declara, está bien, porque el diablo luchaba por hacer de los discípulos unos traidores, unos infieles, como le dijo a Dios de Job, yo puedo hacer que te maldiga. Lo mismo reto, yo puedo hacer que te traicionen tu gente. Y empezó a trabajar, y ahí yo en Judas. Pero mientras Jesús no autorizaba, el diablo no podía entrar, pero hay uno que me va a entregar, ¿quién es el Señor? Lo señaló, y cuando Jesús lo señaló, después del bocado, una vez que Jesús lo enseñó, este es el traidor, y el traidor es el diablo, porque el ser humano no ha sido creado para ser un traidor, no ha sido creado para traicionar a su propio Dios. pero ese espíritu, pero ese espíritu viene y te propone pensamientos como lo propuso a Judas. Judas dice, ¿por qué le dieron este dinero a Jesús? ¿Por qué gastaron este perfume? Lo debiéramos haber vendido y sacar el dinero para los pobres, pero dice de ahí quería sacar su parte, aprovecharse del ministerio de Jesús. Él tenía todo eso, dejó de que sus pensamientos corran en él, porque antes de que sea físico tiene primero ese en la mente. Le gustaba, por eso cuando fue, fue a averiguar, dijo, él estaba bien enterado que ofrecen dinero para traicionar a Jesús, para entregarlo. Entonces, las cosas que pensamos dentro, si nuestros pensamientos están direccionados en una cierta línea, entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo solicita que las personas que tienen esas metas y esos objetivos, que son nuestros pensamientos, terminen acercándose a nosotros, poseídas por esos espíritus. Pero Dios no lo puede autorizar, mientras la persona no persiste en ello. Y cuando la persona persiste, 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 Dios le da tiempo y sigue, no se arrepiente, sigue con eso, por eso que las cosas, todas las cosas que pensamos, podemos cambiarlo y no pasa nada, porque Jesús dijo que el adulterio no sale de la mente, sino del corazón. Y para que baje al corazón tiene que haber habido mucha perseverancia primero en ese pensamiento. Entonces, ¿qué hace? Judas nos muestra la Biblia que siempre estaba descontento, menospreciando a Jesús, incluso sembrando en los demás discípulos eso, porque dice que no solo él, sino algunos discípulos desencabezados por Judas, dijeron, cierto, ¿para qué gastamos tanto? y entonces Jesús está bien, lo autoriza, muy bien, señor, ¿quién es él? ¿Quién es el que te va a engañar? Entonces, el diablo estaba bien atento a ver si autoriza cuando Jesús dijo, toma, ¿quién yo diera el pan mojado? Él es, cuando tomó el pan, lo comió, una vez que hubo comido, ahora Satanás entró, ¿por qué? Jesús lo está autorizando, el diablo no podía entrar a Judas, salvo Jesús lo autorice, salvo Dios lo autorice, pero para que Dios autorice algo es porque la persona está que pide eso, pide, 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 pide eso, persiste, y lo tiene que pedir varias veces, y la misma regla, para pedir, para pedir y recibir lo correcto, tienes que pedirlo, 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 hasta que viene a suceder, para pedir lo errado también, lo tienes que pedir, 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 tanto, y al final Dios termina autorizando el que te hará hacerlo errado, entonces cuando el diablo entró al corazón, ahora sí se fue, dijo, denme las 30 piezas de plata, y encabezó el ejército, contra Jesús, por eso antes que suceda en lo físico, primero es un trabajo en la mente, es un gran trabajo en la mente, entonces que sucede, dice Dios, Dios es el que quita a Juan de Reyes, pero como lo hace, como lo hace, si Satanás es el que administra toda la política y las cosas, como lo hace, porque Satanás quiere Reyes que se deje dominar por él, Satanás no escoge a alguien que no se vaya a dejar dominar, y va, le propone a Dios, ¿sabes qué? Quiero a fulano en el palacio, quiero a fulano allá en el lugar de la presidencia, si Dios ve que esa persona todavía desea ser creyente, todavía desea las cosas de Dios, le dice, espérate, entonces va y empieza a gustarle la propaganda política, empieza a gustarle la política, tanto, tanto que persiste y termina siendo un deseo, termina siendo un interés, entonces Dios no puede ir contra el deseo de la persona, porque el día lo viene, dice, quiero ungirlo con un espíritu político a fulano, pero a él le gustan solo las matemáticas, Dios dice, no, no puedes, no puedes, porque a él no le gusta, o sea, Dios vigila, cuando Dios dice que no quiere que nadie sea obligado, eso significa que Dios está vigilando, que cada ser humano no reciba nada, que él no lo anhela y lo desee, para cualquier lado, para cualquier lado, si él desea lo errado, pues que se reciba lo que él desea, que reciba lo que pida, ¿sí? Por eso recuerdas el hijo de David, que empezó a anhelar tanto, a violar a su hermana, y lo anhelaba tanto, 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 que terminó, recibiendo el amigo que le iba a ayudar a hacer, eso, ¿sí? ¿Qué es? El diablo quiere hacer el mal, quiere darnos lo errado, pero antes de eso, tiene que ir y acusarnos ante Dios, mira, quiero llevar algo a plan, ¿por qué? Y le da la razón, ¿por qué? Y uno de los requisitos principales, que no te importe la palabra de Dios, ¿sí? Entonces llega adelante, ser un profeta de mentira, otro es que me gusten las cosas, que el diablo está proponiendo, que yo esté pidiendo, me guste, lo anhelo, sea mi sueño, terminaré ahí, porque yo me acuerdo, yo decía, yo quiero ayudar, ¿cómo puede la gente ser pobre? Yo quiero ayudar, quiero trabajar, quiero ayudar a mucha gente, entonces yo decía, significa que tengo que estudiar mucho, tengo que tener muchas profesiones, y tengo que hacer muchas empresas para poder ayudar a la gente, mi anhelo era ayudar a la gente, pero no sabía que había otra manera de ayudarlos mejor, no sabía que ayudar a los mejores en el alma, porque en el cuerpo de nada sirve, pero yo no sabía, pero mi anhelo era ayudar, entonces dice, muy bien, entonces vamos a llevarte a lo que quieres hacer, ¿sí? por eso nada podemos recibir que nosotros no decíamos, por eso ahí está Judas, ¿está bien? y se da lo que está en tu corazón, Satanás entró en el corazón de Judas, por eso el profeta nos dice, nada puede pasar que el ser humano no, lo dice primero, o sea que el libro de Santiago es clave, porque el libro de Santiago dice, cuando eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, sino que eres tu propio coche, o sea lo maquinas tanto, pero después dice bien la leyenda, pero parece, parece que uno no lee bien toda la Biblia, parece que fuera Dios, ¿no? por ejemplo si leemos aquí en Daniel, dice Dios es el que decide, pero si vamos a San Mateo, a San Lucas, dice que el diablo tiene el dominio, y el diablo todavía le dice, a quien quiero yo le doy, y le dice, se contradice la Biblia, no señor, porque así sea el mismo Satanás, el mismo Lucifer, quien quiere solicitar permiso a Dios, por eso Dios es tan hermoso, tan poderoso, que para el diablo poder operar en mi vida, tiene que tener la autorización de Dios, no le voy a dar razón entonces, ¿se tengo el control yo entonces? No más viendo la política natural, lo natural la política, hay tantas administraciones, y pasa por un proceso, es un proceso que además no se te hace fácil, porque si quieres formar un partido político, te la presenta que tienes que recolectar firmas, y tienes que, es un proceso no cualquiera se mete, pero el hombre muestra con sus hechos, le interesa, gasta su dinero, está mostrando que quiere eso, ¿qué hace Dios? ¿está bien? Por eso dice, Dios, vigila eso, mira en el mensaje, aquí en el mensaje, cambia Dios su mente, con respecto a su palabra, aquí en el mensaje, y aquí en el mensaje, aunque ha grabado ahí, sí, Mira, tengo el mensaje Yo le revela a Balán su voluntad, porque Balán consulta El párrafo 154 154 Es del 18 del 4 18 de abril Párrafo 154 Dice, ¿qué hizo Balán? Después de saber la voluntad de Dios Y aún, dice, estaba persistente Él lo iba a hacer como quiera O sea, Dios le dijo, pero no quiere eso Dios le dice su plan, su voluntad, le enseña Pero no lo hace feliz Y una cosa Dios quiere que te vaya feliz Porque el profeta dijo, ¿cómo es Dios? Es por ejemplo, como un muchacho Se comprometió con la muchacha Pero luego él se da cuenta que la muchacha está Desanimada, no hay el ánimo Que tenía Su ánimo empieza y le dice, ¿qué te pasa? Y el profeta dice, te han hecho los planes Están a punto de casarse Él tiene la casa, él tiene todos los gastos De pronto ella le dice, ¿sabes qué? Hay otra persona que amo más que a ti Dice, ¿qué haría la persona? Que si realmente lo ama, ¿sabes qué haría? Le diría, mira Yo te amo Quiero casarlo contigo Pero Si eres más feliz con la otra persona Está bien, adelante Que tú seas feliz El profeta dice, ese es amor verdadero Y si Dios te ama Ha hecho un mundo eterno Ha hecho un hogar Una nueva Jerusalén Pero cuando te ve en su palabra Gloria al Señor Ahí hermano, luchando ¿Y qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Es cierto? No, es que mira Está bien Está bien Sé feliz con eso Si eso te hace feliz Si mi palabra no te hace feliz Si mi plan Mis propósitos Mi propuesta Por eso Dios está juzgando, ¿qué? Dios está juzgando mi estado de ánimo Mira, vigilas un secreto Un secreto José ¿Qué vigilaba José? De la gente ¿Por qué estamos ya tristes? José vigilaba el estado de ánimo Y eso está vigilando Dios de nosotros Nuestro estado de ánimo Con la palabra de Dios Eso es lo que hoy está vigilando Obviamente primero La enseñanza El entendimiento Todo eso Dios lo va a proveer La enseñanza que necesites Lo va a proveer El compañerismo que necesites Él lo puede proveer Piénsalo Ahí necesitaba Necesitaba el eunuco enseñanza Mandó quien lo enseñe ¿Si? Lo que nosotros necesitamos Pero el estado de ánimo Es determinación de nosotros Y eso es lo que Dios está juzgando ¿Cuál es nuestro estado de ánimo Con la palabra de Dios? Por eso dice ¿Qué? Dios le reveló A Balán Su plan Pero él estaba persistente En lo contrario ¿Si? Como quiera decir Lo quería hacer ¿Qué hizo? Noten dice Dios nunca cambió de mente Él sabía Lo que estaba en su corazón Y luego dice Miren a Tomás Tomás no podía creerlo Él dijo No puedo creer eso Si yo pudiera poner mi mano En su costado Meter en los clavos Su dedo Su mano Pues entonces lo creeré Dijo Dice No era el plan de Dios Que venga Sí Te muestre Él quería que lo veas Por su palabra El plan de Dios El plan de Dios Es que la gente Lo acepte Y lo crea Por su palabra Pero Tomás dijo No, no, no No quiero la palabra de Dios Quiero meter mis dedos ahí Yo quiero verlo Físicamente No, no, no lo acepto Esa era su decisión Y quiero eso O sea, dice Dios vino Y le dijo Ve Tomás Mete los dedos Acá Acá ven mate Pero eso lo hizo Menos bienaventurado Ajá ¿Me cuenta? Pero te das cuenta Dice que Dios Concede lo que tú decides Sí Ahora Tomás Quería nada más Para creer Eso lo bajó de categoría Porque dijo Más bienaventurado Es el que no vio Y creyó Si él se creó Ni menos nivel ¿Y por qué Dios Le quiso bajar de categoría? No Tomás decidió eso Claro ¿Me das cuenta? No lo veo No lo creo Es su decisión Por eso Dios le dijo A Balán Pero es su decisión De él Y eso es tan justo Y es tan poderoso Que entonces ¿A quién vas a echar La culpa? Somos nosotros Quitémonos esa mentira De que bueno Alguien es culpable Sí Entonces dice Y cuando lo vio Dijo Señor Dios mío Y Señor mío Dice Dijo Tú has visto Y ahora crees Pero mayor recompensa Es para los que nunca han visto Y aún creen Entonces a veces la gente No recibe el Espíritu Santo Al menos que hablen Con lenguas Por eso el diablo Los ata al pentecostal Y si no hablas en lengua No tienes el Espíritu Santo Y a veces la gente No tiene el don de lenguas Porque es un don Sí Y la gente La gente De que el Espíritu Santo Está ahí Está ahí Ahí Rodando su vida Él dice No Si no hablen lenguas No lo tengo Y lo vota Lo rechaza ¿Por qué? Porque ha creído una mentira Porque el Espíritu Santo Ve usted En la vida Pero ¿Qué es? Lenguas Discernimientos Palabras Entonces son dones Entonces el profeta Si quiere La gente Si no tengo eso Entonces no lo acepto Entonces ella no puede hacer nada Dice ¿Por qué? Porque tú no tienes Don de lengua Entonces yo Si hablo en lenguas Eso es todo Entonces el Espíritu Santo No puede llenarte Porque solo quieres un don Entonces la gente Se pierde las bendiciones Por su propio Entendimiento malo Por su propia decisión Y Dios no puede ir en contra Por eso dice el creyente Que hace un bien Que realmente hace un bien Grande a la humanidad Es traiendo entendimiento Traiendo entendimiento Porque ahí llegó Un hermano allá en Colombia De la Pentecostal De la Pentecostal unida A la que bautizan El nombre de Jesús Dijo hermano Pero Lo que yo me importa Mi salvación Mi salvación Es lo más importante Sigue el Espíritu Santo Nos doy salvo Le digo Pues tienes que recibir la palabra No pero si no hablo en lenguas No te lo tengo No es que No es que se le enseñase No hablo en lenguas No le tengo Si Entonces yo digo Pero donde ha sacado eso No es que así es Es que así enseña Entonces yo lo llevo A la Biblia Si se quedó Y como ya se iba Yo también me iba No tengo que venir Dejo de nuevo Tengo que pasar A mi vida cristiana Se liberó La palabra de Dios Lo liberó Porque yo le leí acá Le digo Por ejemplo En Corintios Primera de Corintios 14 Mire le digo ¿Cómo se sabrá Lo que se toca Con la flauta Con la cítara? Si Pablo está diciendo Si no hubieren Las notas ¿Cómo sabrás? Y si la trompeta Dieres sonido incierto ¿Quién se preparará Para la batalla? Así también vosotros Le digo Mira si por lengua No dieres Palabra bien comprensible ¿Cómo se entenderá Lo que decís? Pues hablaréis Al aire Pero hermano Ese es el don Es que Pablo dice Que eso no debe Administrarse Sin entendimiento Hablas algo Y nadie lo entiende Estás hablando al aire No sirve Sin útil Ah pero no es Ese es el Espíritu Santo Mira lo que Si el hablar el lengua Es el Espíritu Santo Pablo lo está tirando Al suelo Lo está menopreciando ¿Cómo alguien puede Menopreciar el Espíritu Santo? Entonces empieza a leer la vida Por eso dice Tantas Tantas clases de idiomas Hay seguramente En el mundo Ninguno de ellos Carece de significado Pero si yo ignoro El valor de las palabras Seré como extranjero Para el que habla Y el que habla Seré como extranjero Para mí Así también vosotros Que pues que en el Hay dones espirituales Como lo coloca Pablo Son dones No es el don Procurad abundar en ellos Para edificación de la iglesia Por lo cual El que hable en lengua extraña Pide en oración Poder interpretarla Porque si yo oro En lengua desconocida Y mi espíritu ora Pero mi entendimiento Hasta queda sin fruto ¿Qué pues? Entonces oraré en el espíritu También oraré con el entendimiento Cantaré en el espíritu Pero también con el entendimiento Porque si bendices Solo con el espíritu El que ocupa el lugar De simple oyente Dirá ¿Cómo dirá En atención de gracias? Pues no sabe Lo que has dicho Porque tú la verdad Gracias a Dios Pero el otro No es edificado Y Pablo dice Doy gracias a Dios Que abro lengua Más que todos vosotros Pero en la iglesia Prefiero hablar Cinco palabras Con mi entendimiento Para enseñar También a otros Que diez mil palabras En lengua desconocida Hermano Sus años Todos sus años Depende de costal ¿A qué dale? Tanto tú lo colocas Tan alto Y Pablo dijo Cinco palabras Con entendimiento Superaron diez mil En lengua Si fuera el mundo Si fuera ese El sello de Dios Si fuera ese El espíritu santo ¿Cómo cinco palabras Lo van a superar Al espíritu santo? Es un don Y si tú no lo sabes Administrar bien Será como quien Golpeas al aire No harás nada Pensando que estás Haciendo algo ¿Sí? Entonces dice Y luego dice Hermano No se hay niños En el modo de pensar Dice el verso Veintitrés Ahora Si pues Toda la iglesia Se reúne en un solo lugar Y todos hablan en lenguas Y entran Inductos Incrédulos No dirán Que estáis locos Pero si todos Profetizan Y entra algún Incrédulo Inducto Por todos Es convencido Por todos Es julgado Lo oculto De su corazón Es manifiesto Verso veintiséis ¿Qué pues hay hermanos? Cuando reunís Cada uno de nosotros Tiene salmo Tiene doctrina Tiene lengua Tiene revelación Tiene interpretación Hágase todo Para edificación Y si alguno Habla en lengua En lengua extraña Sea por dos o tres Y uno interprete Y si no hay intérprete Calle en la iglesia No te está Hablando ese don Si no hay intérprete Estás usando malos Ahí le dice Un lleno en mal Su profeta dice ¿Por qué la gente No recibe las bendiciones De Dios Porque tiene entendimiento Equivocado La obra más grande La misericordia Más grande Que el ser humano Puede tener Trae enseñanza De la verdad Porque hay gente Atada a dogmas A manera de ser A credos Pensando que está bien La enseñanza Liberta su alma Un alma libre Tiene capacidad De decidir Si aún quiere Escogerlo errado Que sea por su propia voluntad Que sea por su propia decisión Por eso la misericordia Más grande Más grande Que puede tener Ser humano Es enseñanza ¿Si? La siguiente ¿Qué es? Ser un ejemplo Ser un testimonio Vivir una vida victoriosa Que no le dé razón A la gente Que tiene excusa De ser derrotado ¿Si? Él puede señalar Mira hay millones De derrotados Tú dirás Pero aquí hay un victorioso Uno solo Un solo verdadero Un centavo verdadero Supera 100 millones De dólares falsos Porque el dólar falso No solo no vale nada Te mete en problemas Por eso Por eso dice Ya sé Dios Simplemente respeta El deseo de la persona Decide el parra Contamos leyendo Dios Cambia Dios su mente Con respecto a su palabra Decide el 156 Le dije a Tomás Tú has visto Ahora crees Mayor recompensa Es lo que no han Los que han visto Y no Los que no han visto Pero creen Entonces profeta Si alguna vez La gente recibe No recibe el Espíritu Santo A menos que hablen en lenguas Y otra vez Yo creo hablar en lenguas Claro Pero saben Dice Él es un buen Dios Él le dará A ustedes El deseo De su corazón ¿Cuál fue? 156 156 6 6 156 156 El 160 Todavía dice más claro 160 160 también Sí 160 Pero ellos intentaban Buscar una excusa El Señor me dijo Que hiciera esto Yo no digo Que Él no lo hizo Pero mire No es su voluntad perfecta Por eso el profeta dice Dios me ha dicho Balán dice Podría decir lo mismo Dios me envió Dios me ha dicho Que venga Acá Que vaya con ellos Que vaya con ellos Amalcí Dios me ha dicho Y era cierto Dios lo había enviado Pero lo que tienes que vigilar Te envió Porque es su voluntad de Él O porque es la tuya La clave Te envió Porque Él quiso enviarte Porque tú querías ir ¿Se da cuenta? Entonces dice Tiene que ser su voluntad permisiva Ven Ven lo que hará Contaminará todo el grupo Contaminó todo el campamento Noten aquí Dios nunca se cambió su mente Ni cambió su palabra Pero Él es un buen Dios Él le dará El deseo De su corazón Aunque sea En contra de su voluntad De Él Y eso es justo hermano Que Dios para amar justo Que Dios para amar Y cuando uno trabaja En esa realidad Es poderoso Por eso cuando uno trabaja En todo Y operas esto Eres feliz Y sabes No vas a tener competencia Por ejemplo Si trabajas en un negocio Mire Yo tengo este producto Si pero mira Que no se que no se cuanto Mire Yo se que allá lo venden Tal vez un poco mas barato No se vaya a verlo Vea usted la calidad Si le conviene Obviamente económicamente Le conviene Pero no se si Le conviene para el trabajo Que va a ser Pero la verdad Quiero que usted En este contexto No quiero que usted Se afecte su economía Y yo gane Y usted pierda Si en este lugar También venden Vaya no mas Es poderoso Cuando respetas Que no Pero tú dices No lo compre Aquí mire Ya le ha O sea No importa Ya Y buscas a todo costo A persuadir la gente Entonces es ahí Donde la gente Trunca su éxito Porque el éxito está Por eso Porque Dios es Dios Y tiene éxito Porque Dios tiene éxito Como Dios Y nadie lo sacará De deidad Porque respeta La decisión De la persona Si usted decida Si quiere tomarse Su tiempo Vaya y siga Averiguando En otros lugares Compare precios Pero ustedes sigan Sea feliz gastando En algo Que le gustó Gastar Que le valió Para usted Y ese es un poder Que ahí puede Que de repente La persona se vaya No vuelve Pero el éxito Está garantizado De otra manera O con otras personas O la misma vuelve Porque sabe Nadie le va a decir eso Y la persona Cuando siente Que es libre Que le ha dado Esa libertad Vuelve Pero otra vez Cuando sabe Que tú lo presionas Ya no quiere volver No yo no voy a ir Porque ahí me oliga Y me van a convencer Mejor no voy a ir Pero donde la persona Se siente libre Ahí va Por eso dice Que este muchacho Le dijeron Estaba hablando Le dice De que realmente El latino No sabe ser Un buen vendedor Porque él solamente Su mirada Es vender Y punto Pero no No es pensar Cómo tener éxito Total Entonces le dice ¿Cómo? Le habla el japonés Cómo es exitoso Y le dice Pues enséñame Ya le dice Muy bien Déjame vender En tu tienda Al estilo japonés Sí Ya le dice Pero atento Mirá Usted entra un cliente El base presenta Le dice Mire Soy Tenga libertad Mire todo En el momento Que usted necesite Alguna ayuda Me llama Yo voy a estar En ese lugarcito Allá Primer requisito No vaya detrás Del cliente No lo presiones Déjalo que él Se sienta libre Tú Estás escogiendo algo Y está detrás de ti Sí ¿Cuál quiere? A ver Ya Escogió Dígame Y estás ahí No lo das libertad Ni que escoja Primero déjalo libre Y cuando se iba Tomaba una chaqueta Lo medía Vuelta Lo dejaba ahí Vuelta Lo ponía Vuelta Y Se iba por allá Vuelta Regresaba A la misma Pues ya de un momento Se acerca Y le dice Veo que no está tan seguro Sí o no Como que le convence No le convence Sí Dice No sé Mire Nosotros aquí nos interesamos Por su economía Y no solo eso Su economía Sino su estado diánimo Su felicidad Su alegría Y usted nunca será feliz Cuando compra algo Que no está seguro Cuando tiene un duda No está bien seguro No va a ir feliz Y no vale que usted Ha trabajado tanto Para tener su dinero Y lo gaste en algo Que no le hace feliz Por lo tanto Ahora yo no le voy a vender Porque usted no está convencido Y así no se va a ir contento No se va a ir alegre Vaya Tómese su tiempo Piénselo Ya lo vio Y cuando usted desee Está molito para atenderlo Que sí, ¿verdad? Sí, va, hermano Y el dueño estaba molestísimo Me está corriendo mi cliente Estoy corriendo una venta Entonces dice Eso es lo que la gente busca Una venta Pero dice Esa persona Piensa Piensa, lo Dios es Dios Tantas propuestas del enemigo Y todo Un reino que va a perecer Pero ¿por qué Dios va a tener éxito? No irá ni una pizca Contra la voluntad de la persona Aunque no es su voluntad de él No es su deseo No era su deseo Que Judas reciba al diablo Pero a él le gustaba eso Le llegó a gustar Y empezaba a pensar solo en eso E interesarse solo en eso Hasta el punto que empezaba a hablar Y acontra Jesús Jesús dijo al joven rico Sígueme, no quiso Dice, lo amó Se puso triste y lo dejó Trabajemos para eso Trabajemos en cada área Trabajemos en el hogar Trabajemos que el respeto en el hogar No sea por presión Sea por decisión de ellos Que podamos amarlo Respetarlo Sin condiciones Como Cristo Como Cristo en realidad Es el verdadero camino Del éxito Verdadero Todos los demás éxitos Son movibles Hoy son, mañana No van a ser El verdadero éxito Incomovible Es el de Cristo Y eso es justo Es justo Por eso La persona nunca Dios dejará Que se acerque Un compañerismo Que lo va a hacer errar Salvo que la persona Le empiece a gustar eso Empiece a estar Piense Piense en esa clase De amigos En esa clase De cosas Y no en las cosas Correctas Porque nuestros amigos Son solo respuesta A lo que está En nuestro corazón Nuestras amistades Y nuestro compañerismo Solo es una respuesta A lo que está En nuestro corazón Yo anhelaba Decidí Le lloré a Dios Por un compañerismo De gente que ama Su palabra Por eso lo disfruto Porque yo pedí eso Porque ya tenía Compañerismo con gente Que solo le importaba Todo tipo de cosas Y no la palabra de Dios Dije no quiero eso Quiero un compañerismo Con gente que ama La palabra de Dios Entonces ¿Qué pasó? Dios nos da eso Piénsalo ¿Cómo podía yo encontrarlos? Que hermanos Por la 8 Yo ni conocía ¿Sí? Ni por playas Y por acá milagro Ni sabía Yo ni sabía Que existía un lugar Que se llama milagro ¿Sí? Y por tantos países ¿Cómo? ¿Por qué? Dios nos da Lo que anhelamos En nuestro corazón Y Dios nos da No solamente Que lo anhelemos Y nos olvidemos Que lo anhelemos En la mañana En la noche Al acostarnos Al levantarnos Esa semana Ese mes Ese año Esos otros años Y termina sucediendo Porque Dios Es un Dios bueno Y le dará El anhelo De su corazón No de su mente De su corazón Porque en la mente Hoy está Mañana no Pero en el corazón Una vez que se instala ahí Ya no se va ¿Sí? Por eso cuando Satanás Entró Desintra el corazón De Judas Y trabajó Ese es el secreto ¿Sí? ¿Qué hace? Cada demonio Va y pide permiso A Dios Porque la persona Está haciendo algo ¿Sí? Porque no todos Los demonios Dice el profeta Para entender Cómo es el mundo Los demonios No todos los demonios Tienen el mismo oficio Tienen la misma capacidad Cada demonio Se especializa En ciertas cosas Por eso Que aquí el ser humano No todos Unos son soldadores Otros son comerciantes Otros son Pero dice Eso no es la manera De Dios La manera de Dios Es que cada uno Sea de todo Por eso cuando vino A Pablo Le dijo Hablemos Hablemos De De las playas De Orión ¿Qué ramos estudia Ese mundo? Astronomía Astronomía ¿No? Astrología Hablemos Del mar Esa es otra rama El granizo Hablemos De la fauna Del león ¿Sí? Hablemos Pues De 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 todos Los animales De la cancha Del granizo De las playas De todo De todo Y dice ¿Por qué Dios le habla ¿Por qué le pide Y le hace esas preguntas? El profeta dice Porque Sí Sabía Y debe saber Que lo limita Que conozca eso Este cuerpo ¿Sí? Por eso en el mundo En el mundo del diablo No todos son especialistas En todos En cambio Cristo vino aquí Era el profeta El sacerdote El diácono El síndico El pastor Era todo Estaba de La economía Aquí está Andapaga El síndico El diácono Cuando cogió Y empezó a poner orden allá Cuando empezó a predicar Y enseñar El pastor El maestro Cuando empezó a decir Lo que va a pasar En el futuro Era el profeta Y Dios quiere Que sus hijos Sean como él Capaces En todo Pero ¿Qué hace? Nos limitamos A la manera de demonios Que diablos No son especialistas En todo ¿Sí? Entonces nosotros queremos Ah no Es que yo solo soy eso Es que Bueno mira Me gusta esto Yo soy bien malo Para la matemática Yo soy bien malo Para cortar Pierros Aluminio Para los negocios No, no me gusta Y cada uno empieza A sus propias excusas ¿Sí? Por eso que el diablo Administra así No encuentra a todos Especialistas en todo Pero en el mundo de Dios Sí En el mundo de Dios No Hay Gente limitada Por eso cuando Israel Va a edificar su tierra Es con gente Que ha decidido Necesitan un carpintero Llámeme Llámeme Un soldador Llámeme Un soldado Llámeme Un cocinero Un agricultor Soy de todo Con esa perspectiva Israel edificó su patria ¿Sí? Entonces Estar capaz Como dijo Pablo Apto para Algunas buenas obras ¿No? Toda buena Todo lo que es bueno Yo quiero estar ahí Yo quiero trabajar ahí Yo quiero ser parte de eso ¿Te das cuenta? Entonces Miramos De verdad Dios es bueno Justo Capaz Poderoso No hay como él Porque No irá contra nuestro deseo Y lo impresionante es Que no es lo que Está en nuestra mente Porque a la mente El diablo suelta Cualquier basura ¿Sí? Incluso va hasta Su consciente Porque dice Hay sueños que puede Ser proyectados por el diablo Hay sueños que tú Lo has proyectado Y hay otros que Dios Te lo da ¿Sí? Pero no es lo que Está en la mente Es lo que está en el corazón Lo que marca la diferencia Lo que hace Que Dios Mueva las cosas Para que lleves a cabo ¿Sí? Hay por ejemplo Jeroboán Es impresionante Porque Jeroboán Empezó a mostrar La cantidad de acción Moverse Actuar Ser valiente Y todo lo que mostraba Pero él tenía Un deseo escondido Ganarse la confianza De Salomón Para que Salomón Lo ascienda ¿Sí? ¿Y por qué quería Ser ascendido? Ser parte del reino De Salomón No, él quería abrirse paso Para un día Sacarlo a Salomón Fuera del cuadro Él quería abrirse paso Para Salomón Sacarlo fuera del cuadro Estaba en su corazón Hasta que Dios Hasta que Dios Envió a un profeta Para decirle Está bien Dios te dará un reino Que reines como Está en tus corazones Eso le dice Es tan poderoso El deseo de la persona Que Dios termina dándose Porque yo he conversado Con un hermano Me dice Mira hermano Allá hay Te dice que mira Solamente hacen acá Bajan el limón Venden y nada más Ganan un dólar Dos, tres dólares Así de fácil Nada más Oye ganan bastante ¿Pero por qué? Porque lo vieron Esa posibilidad Lo anhelaron Lo desearon Tanto Lo pensaron Que terminan ahí No es que sean Ni viveza ni nada Los lleva ahí Los lleva a su deseo Querían esa forma De trabajo Querían esa forma De economía Pero cuando tú vas a ver O intentar que se salga algo Ahí no va a suceder Porque no está en tu corazón Está en tu mente ¿Quieres operar algo? Trabájalo hasta que esté En tu corazón Tardio o temprano Terminarás en esa realidad Es como Barles que lo apellidaba A este muchacho Que empezó a oír De Edison Y cuando oyó De Edison Le impresionó tanto Que dijo No, yo quiero ser socio De Edison No tenía ni pal pasaje Ni para comprarse ropa Nada de dinero Pero quería ser socio De Edison Dijo Yo no quiero trabajar Para Edison Yo quiero trabajar Con Edison Y lo hablaba Y lo repetía Tanto lo repetía Que ya no pudo Restirlo más Dijo Es hora de ir A ser socio de Edison Y no podía ir Porque no tenía ni pal pasaje Esperando que alguien lo lleve Y así llegó Y cuando llegó Llegó todo sucio Todo sucio Despeinado Así se presentó a Edison Que él es su socio Que él está capacitado Para ser socio Edison dice Al escucharlo hablar Porque al verlo Era para votarlo Pero al escucharlo hablar Dice Bueno No sabe ¿Qué sabes? Nada ¿Qué tiene? Nada Pero quería ser Nada malo Quería ser socio de Edison Eso lo escuché Me di cuenta ¿Cómo tiene este muchacho En su corazón En sus palabras? Bueno No te preocupes Te voy a dar trabajo Le hice Te voy a dar Que gane 10 centavos El día O la hora Algo así Tres años Trabajo ahí Tres años Y todos los días Le decía a todos Que él Va a ser socio de Edison Y le decía Que él va a ser socio de Edison Un día va a ser socio de Edison Y todos se le reían Socio de Edison Ya le burlaban Pero él Ahí no se apagaba Hasta que un día Edison se inventó algo Una máquina No siquiera la máquina Escribir algo así Sí Y Y Y todos los vendedores Miraron el proyecto Y dijeron Y nadie Nadie No dijo Eso no se ve Y Edison se puso triste Porque todos Todos sus vendedores Lo rechazaron Y él estaba mirando Allá de lejos Llegó la hora De ser socio de Edison Se fue Y le hacen todo Señor Edison Su 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 proyecto Es bueno Usted ha hecho Un gran invento Una vez que lo rechazan Una vez que dicen Que no Ellos no saben Usted no puede ser algo Usted no es cualquier persona No puede ser algo Que no valga ¿Qué no puede ser algo Que no valga? ¿Qué sí? ¿Tú crees eso? Deme a mí la oportunidad De yo venderlo Yo quiero ser el distribuidor De esto Nadie lo quiere Y tú digo Que ser el único ¿Qué sí? Y el padre lo vendió Y no dieron el contrato El único distribuidor De ese producto No ha pasado dos años Era socio de Edison Y no solo socio Socio millonario ¿Cómo se llamaba Hermano el señor? Barmes creo El apellido Entonces ellos toman eso Para mostrar El poder que hay En una persona Que establece En su pensamiento Una meta Que no deja Que las circunstancias Le quiten su sueño Entonces el problema Que nosotros solamente Nosotros queremos Que sucedan las cosas Que lo tenemos En la mente No Las cosas que suceden No serán las que tenemos En la mente Las cosas que suceden Son las que tenemos En el corazón Y para tenerlo En el corazón Lo tenemos que Trabajar bien En la mente Hasta Que termina pasando Al corazón Entonces hay un poder En ese entendimiento Por eso hay también El mismo No, otro es El de la Que vio Dice a la niñita Que su mamá Le dice Como recién había habido La liberación De los esclavos Entonces hubo gente Que ahora Los esclavos Tenían que valerse Por sí mismos Entonces todos Alquilaban Casas Y ahí vivían Varias familias ¿Sí? Varias familias En una casa Y cada uno pagaba Y una de esas familias Le manda Que vaya al dueño Y le dice La mamá Anda dile que te preste 50 centavos El dueño Le dice a la niña Porque sus hermanitos Y todo No había nada Y ese día No había comida No iban a comer Su hermanito Iba a estar ahí De hambre Y su mamá Todo Sin esos 50 centavos Por favor Le dice Dile No sé Pero dile Que por favor De preste Y cuando llega La niñita Dice La niñita Morinita Dice Señor Dice mi mamá Que me dé 50 centavos 50 centavos Y no se va Y no se va Levanta otra vez La mirada Y seguía Ah no Pues dice Coge su vara Y ahora vas a ver Que el muchacho Que estaba mirando eso Dice Y su tío era tan malo Sobre todo Golpear gente Morena Y en ese tiempo No era malo Decía Me ha salido El esclavito Dice Salva mucho De la gente Entonces se va Directo a golpearlo Y la niña Se le adelanta Y se va hacia él Mi mamá Quiere esos 50 centavos Pero no se como Dice Metió en la mano Sacó los 50 centavos Y se fue Y le dio Y dice Que como que Estaba ¿Qué me pasó? Dice Se sentó Media hora No sabía que hacer Se fue a la ventana ¿Qué me pasó? Si fui a castigarle Terminó dándole Los 50 centavos Se me cae la vara Todo Porque la niña Estaba convencida Que no se va a volver Si no 50 centavos Que de eso dependía Y cuando te has convencido De algo en tu corazón El poder más grande Se derrumba de ti ¿Te acuéntame? Por eso promete La fe No vuelve atrás Jamás baja la mira De su objetivo Y esa niña Entendía la necesidad Su motivo Estaba bien definido Que de esos 50 centavos Dependía Y los niños Son más fáciles Operar fe Porque se lo creen Y se lo creen bien ¿Te da cuenta? Entonces Por eso dice Dios Simplemente Mira contra tu deseo Si algo ya se establece En tu corazón Es porque ha habido Mucho trabajo Lo tremendo Es que cosas Que se establecen En el corazón Hay un gran trabajo De por medio No pasan al corazón Así de fácil Hay un gran trabajo Si hay un deseo Errado en el corazón Tiene que haber Un gran trabajo Una inversión De gran tiempo Hasta que eso Tome lugar Las cosas que toman Lugar en el corazón Hay un trabajo De por medio Porque Judas Tanto trabajó Hasta que habló Eso contra Jesús Para que este desperdicio Así delante Del mismo Jesús O sea Primero les hablaba Detrás de Jesús Pero esa fue Delante de Jesús Directo La atacó Fue tan impresionante En San Mateo 26 Dice el versículo 6 Tanto Jesús en Betania En casa de Simón el leproso Vio una mujer Con un vaso de alabastro De perfume De gran precio Y lo derramó Sobre la cabeza De él Estando sentado a la mesa Al ver a estos discípulos Se enojaron diciendo Para que este desperdicio Porque esto podía Haberse vendido A gran precio Y haberse dado A los pobres Y entendiendo lo que Jesús Dijo ¿Por qué molestáis a la mujer? Que ha hecho conmigo Una buena obra A los pobres Siempre tendréis Pero a mí no siempre Jesús mismo salió A defenderlo Un ataque directo Un ataque ahí En la presencia De Jesús a la mujer Jesús salió A defender a la mujer O sea Eso ya era un deseo Pero ardiente ya Entonces Jesús No tuvo otra cosa Que autorizar Lo que vas a hacer A lo pronto Dice Tomó el bocado Soltá la cintura Al corazón Entonces es justo Por mano Entonces yo tengo Yo cuando entiendo eso Administro mejor mi mundo Profético no puede evitar Que cosas lleguen a la mente Pero no dejes que hagan unido ahí Esas aves Ahora no podía evitar Que las aves lleguen Pero sí que se vayan A tomar el sacrificio Y no los dejó Entonces es un trabajo No, la niñita es Paralelo a lo de la sirofenicia Es lo mismo Paralelo Porque ya sabía No hay otro lugar Donde pueda yo ser ayudada Mi hija Y al médico La han desahuciado Solo aquí La única salida No me voy a ir Persistente Persistente Por el profeta Vericuó Bastante Bastante mensaje De perseverancia Bastante Por el profeta Dijo Cuando tú realmente Estás seguro de algo Eres perseverante Y ahí tomó el ejemplo De Goldilme Y Henry Moore Y todos ellos De los mismos Hermanos Wright De los hermanos Wright Es admirable Porque hicieron unos fracasos Que cualquiera se hubiese Si en uno de esos vuelos Que se cayó Casi que era paralítico Uno de los hermanos Wright Se quebró las costillas Y murió Un capitán del ejército Un general Un líder Porque lo invitó A hacer la prueba Y si eso funcionaba Iba a hacer un contrato Con todo el gobierno Con el ministerio De defensa De Estados Unidos Y en eso se cae Se cae Y muere el uno Y él queda Como paralítico En el hospital Mucho tiempo Ni bien salió De su hospital Otra vez A volar de nuevo Otra vez A probar Sus experimentos De verdad Quieran perseverar Se la jugaron Su propia vida Hermano Y Judas Igual Se la jugó Entonces depende De nosotros Por eso hermanos Es un trabajo La palabra de Dios Nos va a dar Nuevas metas Nuevos objetivos Nuevos deseos Y esos deseos Van a estar conectados Con nuestra vida eterna Por eso que Los de errados Ya lo tenemos Ya Los de errados Ya están ahí Nada más Solo que el diablo Lo estimule No más Pero Lo correcto Lo tenemos que trabajar Entonces bienaventurado El que lee Y el que oye Usemos Todo Audio Y audio Y video Lo que es lectura Y todo eso Y audio manner Y Y Y Y Y Y Y Gracias.